Vamos ya por ello, vamos a por ese variadito de noticias en el mundo del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias con las mejores informaciones del día en el mundo del fútbol. Todas aquí recopiladas con el esquema clásico, primero mundial, luego fichajes España, luego fichajes internacionales. Así que preparados para el vídeo que hay muchas cositas hoy. Justo saber de lo que hay en fichajes, por lo tanto muchas contrataciones, vamos a meterlas todas en este vídeo. Pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, ¿dónde lo puedes hacer? Pues mira, justo aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y vamos a empezar con ello. Empezamos hablando del mundial 2018. Así están los cuadros, así están los cruces ahora mismo. Ya tenemos tres cuartos, nos falta solamente por conocer uno más. Finalmente México cayó ante Brasil y también Bélgica consiguió ganar ante Japón una victoria muy sufrida. Si os parece, empezamos comentando esa victoria de Brasil ante México, que ganó el combinado de Tite por dos goles a cero. Destacar sobre todo lo que ha dado decirle después del partido, porque antes he hecho un vídeo analizándolo a fondo este encuentro. Y es que Neymar ha sido del postpartido, sin duda alguna, el principal protagonista. Lo primero que ha dicho Neymar cuando ha acabado es que los mexicanos han hablado de más y que se vayan para su casa. Neymar que ha sido el VP del partido. Por su parte Tite ha dicho que si tanto molestan los regates de Neymar, que qué está pasando con esto del fútbol, que a él le gusta que Neymar haga regates. Y por otro lado Osorio ha dicho que no se puede perder tanto tiempo cada vez que Neymar está por los suelos. Que no es bueno para el fútbol. Así que opiniones para todos los gustos, pero nos caemos con la de Coutinho. Que dice que Brasil ha sabido trabajar y estar concentrados hasta el final para acabar llevándose a esa victoria por dos goles a cero ante el combinado tricolor. Y también jugó hoy Bélgica contra Japón. Vaya partidazo, se puso cero a dos Japón y finalmente Bélgica le dio la vuelta al partido en la segunda mitad para ponerse 2 a 3. El último gol lo marcó Chadli en el minuto 94 casi de partido. Gol salvador que finalmente le sirve a Bélgica para seguir adelante en el torneo. Ha hecho de enjazar que la victoria ha sido tremenda y que están deseando enfrentarse ya a la selección de Brasil. Y también lo ha hablado del seleccionador japonés, Nishino, para comentar que... Pues ha quedado con ganas de haber conseguido la victoria en este partido ante la selección de Bélgica. Que no esperaban esa reacción en los últimos minutos y que ha sido muy cruel para el combinado japonés. Así que mala suerte para los asiáticos. Pendiente estamos por último también de ese partido de Colombia contra Inglaterra. Un partido en el que Southgate se ha deshecho en elogios hacia Pekerman diciendo que le respeta profundamente. Y también la selección de Inglaterra. Y por otro lado Colombia que tiene a James con problemas físicos. No se ha entrenado el día de hoy, se ha entrenado al margen y de momento pues sigue evolucionando. Pero es duda muy seria para ese partido ante Inglaterra. Como mucho jugar algunos minutos. Hay su Pekerman que ha evolucionado mucho esa lesión y que le gustaría que juegara el partido. Así que veremos a ver qué pasa con James. Y por otro lado también se enfrenta Suiza y Suecia. Partido interesante. Partido de las dos grandes tapadas que sobre todo en su rueda de prensa se han basado un poco en decir que no son dos selecciones flojas. Así que no están en el lado fácil del cuadro ni mucho menos que van a salir a por todas en este Mundial 2018. Veremos. Suiza-Suecia. Y hablamos de selecciones que ya no están como es el caso de la selección española. Ya ha vuelto de nuevo a España y ahora mismo pues tiene que tomar una decisión Luis Rubiales. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol sobre el nuevo entrenador. Me parece que tiene nombres encima de la mesa. Luis Enrique, Mitchell y Quique Sánchez Flores como opciones para entrenar al combinado nacional español. Así que pendientes estaremos de esa decisión. Parece que Hierro no va a seguir. Y a Maradona destacado por un palo clado de la selección española después de su eliminación. En concreto se ha centrado en la figura de Isco Alarcón. Esto ha dicho Maradona. Hoy más que nunca se notó la ausencia de Xavi Hernández para mantener el mediocampo español. Iniesta cuando entra le da un poco de sabor. Pero Isco traslada mucho y desfiere poco. Hablando de Argentina, San Paoli de momento quiere seguir al frente del Albi Celeste. Es cierto que Tapia quería destituirle, pero San Paoli cuenta a su favor que Tapia dijo en su presentación que pase lo que pase en el Mundial mantendría a San Paoli en el cargo. Por lo tanto, ahora mismo San Paoli quiere seguir a la selección argentina. Y Tapia no quiere faltar a su palabra. Así que está entendiendo convencer a San Paoli para que deje la selección. Todo eso según informa Diario As. Todo se ha dicho. Por cierto, hablamos también de Edinson Cavani. ¿Qué le pasa a Cavani? Pues bueno, que tiene un edema en su gemelo pero no una rotura. Por lo tanto, eso que implica que sigue siendo duda para el partido ante Francia. No está totalmente descartado. No está lesionado al todo. No ha sufrido una rotura pero sí tiene un edema. Por lo tanto, complicada esa situación de Cavani de cara a ese partido ante Francia. Partidazo, ¿eh? Y hablamos ya de clubes, del Barça y luego noticias. Del Real Madrid ya las he subido. Las podéis ver por el canal. Hablamos también del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Gaby? Pues bueno, Gaby ya es nuevo futbolista del Alsa de Catarilla. Ha firmado su nuevo contrato y se despedirá en rueda de prensa de la afición rojiblanca. Finalmente ha tomado esa decisión porque decía que después de darle muchas vueltas. El Atlético de Madrid pierde a su capitán, se marcha a Gaby Rumbo a Catar. Por otro lado, también según informa Corriere de los Pobres, el Atleti está interesado en fichar a Nicola Kalinic, futbolista del Milán. Quieren una cesión y luego una opción de compra, que elijan ellos si le quieren o no, por en torno a 18 o 20 millones de euros. El Atleti negociando por este futbolista, según informa la prensa italiana. Y ya ha fichado un nuevo jugador. Se llama Nahuén Pérez y tiene tan solo 17 años. Pertenece a Argentinos Juniors y Atlético de Madrid paga 2,5 millones de euros por este fichaje de este joven futbolista que se incorpora a la disciplina de Cholo Simeone. Seguramente no se incorpore a esta temporada, sigue otra temporada más cedida en Argentinos y luego ya fiche por el equipo rojiblanco. Y más noticias en nuestra liga. Yuri Bersic es el nuevo jugador del Atleti Club de Bilbao. Pagan por él 23 millones de euros al PSG y firma con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Así que Yuri ya es del Atleti, que el PSG ha hablado antes de él también, que finalmente no sufre esa sanción por Fair Play financiero. Y más fichajes. Se había ya presentado a Amadou, futbolista que fichó procedente del Lille. Pagan por él 5 millones de euros. Jaime Mata, jugador del Valladolid, ya es oficialmente un nuevo jugador del Getafe que llega libre procedente del Real Valladolid. Así que el Getafe que firma este futbolista tan goleador, más simulador de segunda división. Josua Mejías es nuevo jugador del Leganés después de fichar el equipo pepinero. Ficha este futbolista venezolano para reforzar la plantilla. Y por último en España decir que el Levante ha firmado a Coque Andújar. Ya finalmente es nuevo jugador del Levante. Pagan por él en torno a 3 millones de euros. Salza al que 0-4 para hacerse con los servicios de Coque Andújar, futbolista que estuvo cedido ya en el Levante esta temporada. Y un poco de fútbol internacional. Mohamed Salah ha renovado ya con el Liverpool. Ha firmado hasta 2023 su nuevo contrato. Así que seguirá siendo red este verano. Porque si acaba de renovar, lógicamente no te vas a ir. El Arsenal ha cerrado el fichaje de Sokratis. Fafas Dato Paulos. Ficha procedente del Borussia Dortmund por 16 millones de euros. El central que quería Emery Sokratis. Ya es nuevo jugador del Arsenal. Y sigue muy en cerca, según informa la prensa argentina, a Christian Pavón, futbolista argentino. Que está haciéndolo muy bien este año con Boca Juniors. Y tampoco le ha hecho nada mal en el Mundial. Nada mal para lo que ha hecho Argentina. Bueno, además de ello, el PSG ya tiene un principio de acuerdo, según informa la Parisienne, para el fichaje de Leandro Bonucci. Parece que pagarán 40 millones de euros al Milan. Y la operación está ya bastante encarrilada. Así que el PSG tiene ya fichado a Bonucci. Y parece que a Buffon también, según informa la equipe. En las próximas horas será oficial este traspaso de Buffon al PSG como nuevo portero. El Inter también cerrando traspasos. Primero a Samoa, procedente de la Juventus. Ya no fue lista del Inter. Y también fichan a De Brigg, procedente de la Lazio. Así que dos fichajes interesantes. A Samoa y De Brigg para el Inter. Y otro fichaje que me ha llamado la atención es el de La Font, portero francés. Que sonaba, por cierto, para el Barça, por la Fiorentina. Pagan por el 7,5 millones de euros por este portero de tan solo 19 años. Lleva tres temporadas defendiendo la meta de el Toulouse. Y ficha ahora por la Fiorentina. Portero muy, pero que muy interesante. Además, el Milan también firma a Pepe Reina. Nuevo portero abandona el Nápoles para fichar por el Milan. Llega libre hasta 2021. Y cosas llamativas que hemos visto hoy, más allá de estos fichajes confirmados. Por ejemplo, Balotelli. No ha ido a entrenar con el Niza. Bastante enfadados en el Niza con esta ausencia. Ya que han reconocido que no lo han dado vacaciones. Ni nada por el estilo. Balotelli buscando un nuevo equipo que rechaza volver a entrenar con el Niza. Hoy que ha comenzado ya su pretemporada. Y el United que tiene un nuevo objetivo. Se trata de Manchukic. Parece ser que el equipo de José Mourinho quiere fichar al futbolista de la Juventus. Que no cuenta para esta temporada para el equipo italiano. El United que quiere sacar partido y fichar al propio Mario Manchukic. Y el Bayern de Muniz buscando fichar también a Martial. Se han entrado al interés del Tottenham y han puesto una oferta mejor encima de la mesa. El Tottenham le ha puesto 50 millones de euros para fichar a Martial. Y el Bayern ha ido con 70 para fichar a este futbolista francés de tanto talento. Esa es una informa por último en la gacheta de los porlas. Juventus está trabajando ya con el Chelsea para un posible trueque entre Alvaro Morata y Gonzalo Higuaín. Ambas partes lo ven bien y están ya trabajando en esa negociación. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol. Noticias, fichajes, como siempre, muchas informaciones. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Dónde la puedes dejar? Pues justo aquí debajo, en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Más información, inmediatez y todo. En la descripción tienes los enlaces a mis redes sociales por si te quieres pasar. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Adiós!